Cuando tú quieras gozar, bailando un son santiaguero Cuando tú quieras gozar, bailando un son santiaguero Escuche el ritmo ligero de mi guitarra sonar Escuche el ritmo ligero de mi guitarra sonar A bandera linda Dame un poquito de cariño, fiesta santa de mi amor Que quiero sentir el brillo de tu linda voz cantar Que quiero sentir el brillo de tu linda voz cantar Música Prueba en esa santiaguero Habanera, pero en mi tono Prueba en esa santiaguero Santiago era, prueba en este tono Prueba en esa santiaguero Santiago era, prueba en mi tono Prueba en esa santiaguero Vengo de Santo Domingo Tierra santa, tierra bella Allí el dolor nos anima Porque nacen las estrellas Santiago era, prueba en este tono Prueba en esa santiaguero Habanera, prueba en esa santiaguero Habanera, prueba en mi tono Prueba en esa santiaguero Bailando allá en Nueva York No me encontré con Virreya Me dijo Santo Don Pinto Esa es la tierra más bella en santiaguero Prueba en ese tono Prueba en esa santiaguero Más tancerá, prueba en mi tono Prueba en esa santiaguero Profeba en esa santiaguero Prueba en esa santiaguero Más tancerá, prueba en esa santiaguero Vengo de Santo Domingo Prueba de ese sentierero, Venezuela, la prueba de todo Prueba de ese sentierero, quisiera que mis hermanos Vivieran todo en Quisqueya, y allí gozaremos juntos La riqueza que hay en ella, colombiana, pruebe este tono Prueba de ese sentierero, panameña, pruebe este tono Prueba de ese sentierero, morinqueña, pruebe mi tono Prueba de ese sentierero 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 Reventas el sentierro Quisiera con este canto expresar mi devoción Al conjunto los compadres que enriquecieron el son ¡Suscríbete al canal!